Estos son los chiles del lote 10 de la bolsa de Sam's Vienen bien, estoy encontrando el mismo problema que anterior la manchita en el tallo Un problema que estoy encontrando es que es menor, encuentras uno o dos chiles por bolsa Pero que viene un chile que aparenta ser, osea viene como pintado Aparenta ser naranja y luego es de un lado naranja y de un lado amarillo Menor problema pero si se alcanza a diferenciar Es uno de los defectos que hay que corregir, no se si sea dentro de sus parametros Y un poquito de detallo seco, muy poquito Viene firme el chile, casi no sale nada hasta ahorita lo que he revisado casi no sale nada flojo ¡Gracias!